Agradecer la presencia de los familiares que en vida fueron del maestro José Manuel, un distinguido universitario de diferentes universidades académicas y que en este evento durante mucho tiempo que fue su casa de él, le queremos hacer un pequeño homenaje de despedida al maestro. Se volvió generoso para la ciudad, junto con otros personajes, fundó el Instituto Zacatecano de Bellas Artes, lo que ahora es el Instituto Zacatecano, y aquí precisamente como decía Poncho, a mí me tocó yo muy niño en aquel salón de la pintura acá del dibujo, y pues yo los veía ellos un poco más grandes que yo, y formó a muchos, a Poncho, a Alejandro Navo, a Manuel Navo, tenía muchos amigos, Don Pancho hoy te llegaba a la tienda con su vienda, con su bolsa de isle, y decía él, yo aprendí mucho de Don Pancho, y pues así tuvo amigos como Pedro, el Coronel, Manuel Ferreres, Manuel Ferreres hace poco les decía, cómo quisiera tener el trazo que tú tuviste, José Manuel, con una sola línea, das una expresión que para mí me explicó muy difícil. Y podría decir pues que su trabajo en la universidad como profesor de la secundaria, de moderado, de lo que después fue educación artística, en el seminario, dio clases en el seminario, y desde luego aquí en el Instituto Sacatecano de Bellas Artes, y eso su vida larga lo hizo convertirse también en un cronista de la ciudad, Roberto Ramos Dávila llegaba frecuente, casi diario a la tienda, y dice, yo me hice cronista de la ciudad, el primer cronista de la ciudad, por Ortiz José Manuel, tú deberías haber sido el primer cronista de la ciudad. Agradecemos mucho que ustedes se den este espacio, que la universidad nos dé este espacio, porque su pensamiento fue universal también. Y pues con esto agradecemos a las autoridades civiles, a su encordadora, a nuestros amigos, a los misioneros, a la gente, etcétera, a todos los que están aquí presentando la familia, el que tengan en cuenta a mi padre. Y así es, efectivamente, nosotros aprendimos a comunicar con los bichones, con los seminaristas, a quienes los llevaban a casa, a comer, e intercambiar. Él pensé que él aprendía también mucho del colorido de los bichones, entonces a la hora nos da también con cierto interés de aprender de ellos. Entonces, este reconocimiento para nosotros es muy significativo, agradecemos mucho por lo que vale, y nosotros también nos tenemos a esta universidad.